Voy a explicar cómo cortar espejo. Las herramientas que vamos a necesitar son el cortavidrio, la pinza de las dos rueditas y tengan a mano una fibra y un cepillo para que no se corten en ningún momento. Vamos a hacer cortes simples, cortes rectos y con alguna ondulación y cortes con algún tipo de complejidad como puede ser este que tenemos acá. Lo vamos a dejar para lo último. A mí me gusta trabajar sobre un cartón o alguna superficie de corte que tenga algún grado de flexibilidad como para que cuando pasemos el cortavidrio esto no salte a nuestra cara. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer primero un corte recto. Ustedes pueden, antes de empezar a trabajar, marcar la superficie para que este corte salga derecho. Lo voy a marcar y tengan algún tipo de control sobre la herramienta que vamos a usar. Vamos a usar un cortavidrio que este particular tiene forma de lápiz, o sea, esta parte del mango es recta. Vienen otros cortavidrios un poco más cortos o con un mango lateral, todos la verdad que funcionan exactamente igual. ¿Cómo voy a ubicar la punta con respecto, o sea, la parte de la vidria con respecto al espejo? Perpendicularmente, ¿sí? Traten de no ponerlo en ángulo, sino de intentar lo más perpendicular posible. Bueno, esto es lo más difícil y es lo que van a tener que ir practicando de a poco. A mí me gusta hacerle presión con la parte de la palma, ¿sí? La herramienta bien, bien, bien perpendicular. Hago presión. Golpeo el material por el frente. Tomo la pinza que sirve para separar. Hago coincidir la estría que trae la pinza con el corte. No lo abro, sino que hago una leve presión y tengo la pieza. Vamos a hacer, les voy a enseñar otro método para cortar, que en algún tiempo a mí me ha dado muy buen resultado, sobre todo cuando recién empezaba a cortar espejo. Vamos a hacer de vuelta la línea. Yo quiero contarles que estoy cortando parada, ¿sí? Que es muy práctico. Para esta segunda técnica les recomiendo que se sienten. Yo me siento, me pongo cómoda y ahora sí tomo el cortavidrio con las dos manos, con ambas manos. Apoyo y voy a hacer el movimiento al revés, el movimiento hacia mí. Pero fíjense que el cortavidrio siempre está perpendicular. Entonces, presión, golpeo con el bolillo, hago una leve presión y separo. Bueno, vamos a hacer otro tipo de corte. Un corte un poco más, con un poco más de movimiento, ¿sí? Para estos cortes que son un poco más complejos, yo recomiendo golpear por ambos lados. Bien, vamos a ir a cortes más pequeños, ¿sí? O más cortos en distancia. Estos serán alargados, ¿sí? Vamos a ir a cortes más pequeños. En cortes más pequeños, golpeo por el frente y golpeando por atrás, generalmente se separan solos, ¿sí? Vamos otra vez. Importantísimo es el ruido, ¿sí? Y también cómo cambia de color. Bueno, justo este tenía algún excedente de silicona. Pero fíjense cómo apenas lo toco del lado de atrás. Bueno, vamos a ir a cortes más pequeños. Bueno, vamos a cortar ahora sí con la... Vamos a cortar ahora sí con la ayuda de la pinza cuando tengo una figura un poco más compleja y ya no puedo sencillamente marcar y separar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es primero marcar el borde. Se separó solo. Acá cuesta más, pero seguramente porque, bueno, toca el borde. Vamos a abrirlo. Bueno, bueno, y en este caso no nos queda otra que abrir la pieza, marcarla adentro porque necesitamos ingresar con el cortavidrio. Así que, bueno, esto es inevitable. Una vez que tenemos ahí marcado, ahora sí marco el interior. Y me acerco con el corto. Lo más cerca que puedo. Bien, ahora tengo la pieza por el lateral, tengo la marca en la parte de arriba, la golpeo. Bueno, si tengo suerte, bueno, se puede llegar a separar, ¿sí? Vamos a intentarlo. De última, tengo que recurrir a la pinza. Bueno, no se separa. Entonces, vamos con la pinza. Apoyo la pinza, no en donde tengo la marca. Apoyo la pinza cercana, de manera cercana, y tiro hacia atrás. Apoyo la pinza de manera cercana, y tiro hacia atrás. Me acerco. Ahí sí, para darle terminación. Ahí sí, acá en la punta también, de vuelta, me acerco para dar la terminación. Siempre con el cepillo, tengo la pieza cortada. Ahí sí, acá en la punta también, de vuelta, me acerco para dar la pinza.